Música Bruselas, una leona que escapó de su jaula en un zoológico de Bélgica tuvo que ser sacrificada, el zoológico fue cerrado en Bélgica. Foto, AF, Spelzo de Planquendel fue evacuado a raíz del incidente. La vocera Ilse Seyers dijo que la leona no salió del parque y que no hubo peligro para la gente. No hay problema, 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 no hay problema. La leona escapó poco después de la hora de apertura. Cuando había poca gente en el zoo situado unos 30 kilómetros al norte de Bruselas, en esta nota, incidente leona zoológico Bélgica sacrificada evacuado. Música 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 Música